¡Duro, duro, duro! ¡Desquítate, destroyer! ¡Técnicos, técnicos, técnicos! ¡Vuélale, vuélale! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Bravo! ¡Duro, duro, duro! ¡Mánchate! ¡Venga, señores! ¡La lucha es arriba! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vol, vol, vol, vol! ¡No me presione! ¡Ábrame, niño! ¡Ábrame! ¡Ya se han enviado, joder! ¡Venga! ¡Ya se han enviado, joder! ¡Venga! ¡Ya se han enviado, joder! ¡Venga! ¡Venga, les aviva la lucha, señor! ¡Venga, les aviva! ¡Venga, les aviva! ¡Qué me estoy despalegrando! ¡Esto, destroyer! ¡Échale! ¡Eso, destroyer, duro! ¡Acábenlo, acábenlo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, ¿no le quieres alzar la mano tantito para tomarles una foto a los que ganaron? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!